¡Aplausos! 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 ¡Y Bolivia! ¡Esta es... ¡Lagro Pasión! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo te pido que tú me quieras y con tu amor estaré feliz Si no me quieren ver, avísame, si tienen vergüenza, avísame Solo te pido que tú me quieras y con tu amor estaré feliz ¡Muente! ¡Para todas las traiciones de Bolivia! ¡Con cariño! ¡No sabes cómo me siento traicionera! ¡No sabes cómo me siento engañera! ¡Corazón mío! ¡Ya no llores por ese ingrato amor! ¡Corazón mío! ¡Ya no sufras por ese ingrato amor! ¡No sabes cómo me siento traicionera! ¡No sabes cómo me siento engañera! ¡Muévete! Desde que te conocí, mi vida ha cambiado por ti Desde que te conocí, he llegado a quererte Enamorado me encuentro de tus lindos ojos, mi vida ha cambiado por ti Hace años que salimos entre tú y yo Me llené de ilusión contigo Yo pensaba que me amabas, pero no era la verdad Al contrario, me hiciste sufrir más Al ver lo nuestro comprendí Que la vida ¡Buenos, bueno con todos! ¡Todos alegres de esta comparsa! ¡Buenos, bueno con todos! ¡Cantemos, bailemos en esta comparsa! ¡Vestidos de aguayos, hermosos colores! Echando misturas con sus serpentinas Todos alegres, viva mi comparsa Cantemos, bailemos en esta comparsa Vestidos de aguayos, de hermosos colores Echando misturas con sus serpentinas Todos alegres, viva mi comparsa Vestidos de aguayos, de hermosas Las palabras que tú me has dado Se han quedado aquí en mi pecho Compañerita, traidorita Las palabras que tú me has dado Corazón, ¿por qué lloras? Corazón, ¿por qué lloras? Vámonos a las orillas de mi pueblo Caizán Corazón, ¿por qué lloras? Corazón, ¿por qué lloras? Vámonos a las orillas de mi pueblo Caizán Allí donde viviremos felices Gozando de nuestro cariño Allí donde viviremos felices Gozando de nuestro cariño Chalakcha, chalakcha, chalakchitay Larga cantitupi Chalakcha, chalakcha, chalakchitay Mayu cantitupi Muy lispa, muy lispa Vámonos a las orillas de mi pueblo ¡Gracias!